Señoras y señores, ¿cómo le va? Muy buena noche, momento de hablar de economía aquí en 24 horas y vamos a apuntar a las importaciones que fueron muy importantes, hablando siempre de lo que va a ser destinado a la producción. Hoy vamos a hablar de maquinarias y demás elementos, porque ha tenido un crecimiento del 16% al cierre del mes pasado. Hablo de abril, tenemos justamente la placa para hablar de esto que habla de la importación de bienes de producción. Enero-abril 2021 ha generado esta cantidad de dólares, 1.372.2 millones de la moneda extranjera ha generado justamente esta importación, con un crecimiento del 16.6% con respecto al año pasado. La gente justamente quiere ver más con respecto a este tema, por eso vamos a cambiar de placa, vamos a apuntar a lo que ha ocurrido entre enero y abril de este año. Se han importado en cuanto a cantidad, 181.2 toneladas bajo el régimen de bienes de capital. Esto ha registrado también un aumento en cuanto a la cantidad, creciendo en el 32.1% con respecto al año pasado. Pero la gente quiere saber, ¿qué incluyen los bien llamados bienes de producción? La producción tiene que ver con elementos de transporte, implementos agrícolas, accesorios también de estos rubros, artículos de ferretería, metales, manufacturas, también maderas, entre otros. Todo esto tiene que ver con lo que se va a destinar a la producción de un país y de una región. Paraguay está apuntando fuerte a este rubro. Tenemos la siguiente placa también para hacer un poco un desglose de lo que se ha importado. Máquinas y aparatos ha importado por un valor de 1.060.1 millones de dólares. Elementos de transporte ha importado por un total de 222.2 millones también de la moneda extranjera. Y otras importaciones llevan a un total de 95.9 millones de la moneda norteamericana. Así es que Paraguay está apuntando, reitero, muy fuerte a lo que significa también el área de la producción. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar justamente de los vehículos que ha generado también una importante cantidad de automóviles que se han importado. 8.811 unidades más han llegado aquí a nuestro suelo. De parabienes a aquellas personas que están apuntando justamente a la adquisición de un cero kilómetro. En abril 2021 ha ingresado esta cantidad, 8.811 vehículos y camiones cero kilómetro. Esto registra un aumento del 8.6% con respecto al año pasado también. A ver, ¿cuántos vehículos livianos fueron importados? Según el registro de CADAM también apunta a 8.204 vehículos generalmente para la familia. Como están justamente en esta placa. Y tenemos otra para justamente ir hablando de esto que tiene que ver con la importación de vehículos. Que nos marca justamente una situación bastante importante con respecto a esto. A ver, allí tenemos justamente la siguiente placa. Vamos a ir. Han registrado un ascenso del 9.3% los vehículos pequeños. Ha ingresado también un total de 607 nuevos camiones. Aquí sí es importante remarcar que hubo una baja del 0.7% en este rubro. También, Omnibus, cero kilómetro, destinado siempre al sistema de transporte público, ha presentado una baja del 14.3% según datos, reitero, de CADAM que han dado a conocer justamente en esta jornada. Y vamos a cambiar de tema ahora, les parece. Y vamos a apuntar a lo que tiene que ver a las obras viales, por sobre todas las cosas, con interés público, porque penosamente ha presentado este rubro una disminución muy importante con respecto al año pasado. ¿Saben por qué se debe esto, señora, señor, a la gran cantidad de deuda que tiene el MOPC con las empresas viales? ¿Qué dice nuestra placa, por favor, señor director, para hablar de esto? Rubro de construcción en crisis. Año 2020, 307,921 personas estaban empleadas en obras el año pasado, al cierre del 2020. Marzo 2021, 300,508 personas trabajan en obras. Esto marca una diferencia para abajo de 7,413 trabajadores menos. Un fuerte impacto, reitero, en cuanto a lo que significan las obras viales y las construcciones de rutas, caminos y otros edificios también, evidentemente. A ver, en zonas urbanas tenemos el registro de 208,503 personas que están trabajando hoy en día en obras. Y también tenemos cifras que hablan de las zonas rurales en la próxima placa que vamos a compartir con ustedes, reitero. Es muy importante la baja que presenta el rubro. En áreas rurales, 92,005 personas trabajan en la construcción. Y como les decía a ustedes, la disminución de personal en obras públicas se debe en gran parte a la deuda que tiene el MOPC con empresas viales. La deuda, el compromiso, supera los 200 millones de dólares. Y como están las cosas, aparentemente hasta ahora no hay esperanzas de que estas deudas puedan ya justamente ser subsanadas. Por la atención prestada, muchísimas gracias. Nos veremos mañana.